La locura que invita a los pichos, porque no voy a ver la historia. Buenas, 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 buenas tardes. Ay, hace calorcito. Este clima está medio raro, hace entre calor, hace entre frío. Ya no sé qué es lo que está pasando con este clima. Se supone que ya teníamos que estar en primavera. ¿No? Espérate. Teníamos que estar en primavera. Pero bueno, acá estamos, acá estamos, acá estamos. Oye, no sé, buenas tardes, para algunos buenos días y para otros buenas noches, buenas amanecidas, porque hay algunos que están pendientes ahí. Me imagino que ya hicieron sus baños, están haciendo sus baños, su limpieza para mejorar lo que hace entre frío, entre calor, todo eso. ¿Ya? A ver, a ver, ¿cómo están todos? Ah. Hola, buenas Casandra, Marianela, hola, buenas. Ay, acá está mi hermano, Rebeca, buenas. ¿Qué de su vida todos ustedes? Ah. Ya vieron el horóscopo Ya lo subí el horóscopo Del 15 al 30 De noviembre Buenas Rubén González Buenas tardes Muchas gracias por señorita Señorita que fui hace mucho tiempo Yo ya estoy Ya pasé el medio siglo Con mucho orgullo Con mucho orgullo Hola desde Perú También acá Yo también soy de Lima, Perú Y con mucho orgullo Pero para el mundo Muchas gracias a la gente De Alemania De Hamburgo, de Italia De Paraguay De Chile He estado viendo los comentarios Cada uno me ha puesto su país Bolivia, México, Estados Unidos ¿Qué más he visto? Bueno, los que he estado viendo los comentarios Muchas gracias que le ha acertado prácticamente todo Pero, ¿qué te va a suceder, Aries? ¿Qué te va a suceder, Tauro? Nosotros conversamos porque pasamos los 500 mil 500 mil visualizaciones más Más de los 500 mil visualizaciones En el mes de En el signo de Virgo En el mes pasado Entonces, al que ganaba Se inicia por Virgo Entonces, este 15 al 30 de noviembre Se inició por Virgo Ya hicimos también ayer Ayer en la tarde El día a día Por numerología ¿Cómo va a ser tu 16? Tu 17 Hasta el 30 de noviembre, chicas ¿Cómo va a ser? Hagan tac, 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 tac Antes de empezar las oraciones ¿Ya? Y hoy día se supone Que vamos a hacer el horóscopo Más extenso, más largo ¿No? De cada signo Antes de empezar el ritual Ese horóscopo Lo voy a hacer todavía En estos días Hoy vamos a hablar Un poquito de cada signo De los rituales Que tienen que hacer Antes de hacer el ritual De las oraciones De evolución, paz Eres una persona muy hermosa Muchas gracias, Rubén Ya, no ya Ahora me voy a chicar Y me voy a poner rosadita Ay, Rubéncito Rubéncito, Rubéncito Te siento como que Si fueras casado O estás ahí Cuando tienes pareja Rubéncito No digas eso Después te vayan a ver Y después Ya, a ver, a ver, a ver Ya Entonces Ah, hola Y a todas las que le digan Por ejemplo Ahora díganme ¿De dónde? Pues, por favor No, me gustaría Conocerte en persona Ay, ¿me quieres conocer En persona? Rubén Yo, todas mis consultas Son virtuales Son virtuales Yo desde que comenzó La pandemia Hago solamente Virtuales Yo no hago presenciales Claro que cuando ya se vuelven Mis amigos ¿No? Mis amigas Las mismas chicas La misma gente Que ya voy conociendo Ya, pues, nos reunimos en grupo Y ahí nos reunimos Amistad Hemos hecho muchas cosas Nos hemos divertido Nos hemos conseguido Todo Hola, soy venezolana Ah, también Ah, también Muchas También mis bendiciones También para la gente venezolana Porque también Las venezolanas Y venezolanos Han pedido mi servicio De verdad que sí, ¿ah? Sí, sí, sí Venezolanos Venezolanas Sí Bueno, casada con peruanos Pero ahí está En pareja con peruanos Pero me ha ido muy bien Así que sí De Chile Marianela de Chile Hola Pero ahora estoy en Chile Soy de signo Virgo Virgo Tú tienes que perdonar Y olvidar Mucho resentimiento Tú tienes para salir así Pero tienes que evolucionar Evolucionar Porque, mira Eso de tanto resentimiento No te deja ser Mi querido amigo de Chile Y aquellas personas Que son de Virgo Virgo tiene Para triunfar Mira, ha pasado Por tantas cosas Fuertes Desecciones Desengaños A veces se dejan llevar Por la gente Y cosas que han pasado A veces cuando han elegido Mal a la pareja Cuando han elegido No todos Porque hay muchos Virgos que han tenido Muy buena suerte Con sus parejas ¿Ya? Entonces este Pero también a veces Por desamor Porque a veces Virgo es muy Virgo hombre Mujer es muy Este ¿Cómo te digo? Muy extenso Muy este Intenso Muy intenso Muy intenso Entonces este Ay Me siento como que No tengo nada en las manos Voy a tener que buscar Mis hostias que están por allá ¿Ya? Entonces este Son muy intensos Entonces las personas Que son intensas Tienen que controlar La ira El carácter Sus celos Darle confianza A la pareja Porque si no La van a hastear Este Si Son muy También que sean limpios Ordenados Porque son limpios Ordenados Son muy protectores Medios infieles Sinvergüenzas No todos No todos Porque depende El día La hora La fecha de nacimiento Pero Pero Son francos Solamente que tiene que ¿Cómo son los de diciembre? Si Son recontra Intensos Muy apasional Son carnales Si no funciona Sea el hombre Sea la mujer No funciona en la cama Nos vamos con los panchos ¡Pum! Pero no Cuando aman Aman Todavía siguen Pero si encuentran Una persona Que Que supera A esa persona Pero cuando están Bien enamorados A pesar de la ansiedad La angustia La incertidumbre ¿Qué pasa con Virgo? A veces Este Como que se Anda poseído Cambia Tiene que controlar Su carácter Perdonar Y olvidar Porque cuando ama Ama con mucho corazón Con mucha fuerza Pero también depende La pareja que elija Depende No somos No somos infieles Si hay muchos Virgos Que si son infieles Lo que pasa Que tienes que saber elegir Pues tienes que saber elegir Pero hay Virgos Yo no digo que todos sean Virgos Hay Virgos de 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 agosto Hay Virgos de De septiembre Y la mayoría Si no sean infieles Los hombros O las mujeres Lo buscan ¿Sí o no? ¿O no? La mayoría La mayoría Mira Los más Este Mira yo puedo decir Tales signos Son infieles Pero yo te puedo decir Que varía Porque depende El día La hora Año Son características Porque son muy carnales Y depende La crianza Y la vivencia Que haya tenido Y eso puede variar En todos los signos Pero su característica Es que son muy resentidos Muy orgullosos Muy rencorosos Miran hacia arriba Pedantes Quieren tener lo mejor Y es bueno Eso no es malo Ya Siempre quieren tener lo mejor Depende también La vivencia Que haya tenido Porque si esta persona Que su familia Le ha dado todo Va a querer tener Mucho más Y aquel que no ha tenido Lo suficiente Va a luchar Por obtener Lo que nunca ha tenido De verdad que si Cierto Yo conozco muchos de esos Quiero saber si mi pareja Me engaña Soy de Perú Luis Luis Quirós El de diciembre Ah Los de diciembre Ese es Sagitario Pero hay una parte Que pertenece Entre 23 de noviembre Al 22 de diciembre Es Sagitario Del 20 Al 21 Y el 22 de noviembre Al 20 Es este Capricornio Entonces todo eso Va a variar ¿Quién está acá? Entonces todo eso Va a variar En cada signo zodiacal Los de diciembre Pero depende del día El día La fecha Y la hora Quiero saber si mi pareja Me engaña Es esa parte Pues a partir de Coral A partir de Coral Ya se responde Coral Este Se responde la pregunta Oye Ustedes no quieren apoyar A los niños Que es para Aguillapén A partir de 20 Y yo les respondo gratis No es para mí Sino para los niños De esas sonrisas Porque yo a partir de 50 Respondo dos preguntas Pero a partir de 20 Les respondo una pregunta Y ese va de frente Para la ayuda De Que están haciendo Galería Unicache Está 131 Creo que es El día 26 de noviembre Ya Luis Pues tienes que Mandar Luis Quiroz Tienes que mandar A partir de Coral Si quieres tu lectura La dinámica Es a partir de Coral Ya Y como estaba diciendo Sagitario es un Signo bastante fuerte Emprendedor Es muy Tú le das Lo atiendes muy bien Lo conquistas Por el estómago Pero es muy noble No le mientas Porque la mentira Y el engaño Es lo que no soporta Es su sentido de justicia Es muy buena Si se siente engañado Y decepcionado Lo único que va a hacer Es alejarte de ti El Sagitario es así Pero tiene un carácter Bastante fuerte Pero si tú lo hablas Bonito con el corazón Bonito suavecito Él te va a ayudar Te va a apoyar Él o ella Porque es muy noble Es muy noble Pero carácter fuerte Pero ya los años También hace que la vida Te cambie Hay muchos Sagitarios Que le están yendo mal Pero también hay Sagitarios Que le están yendo bien Porque le depende El día La hora El mes El año Que está cambiando Entonces todo Hay que luchar Con la rivalidad No tengo coral Ah no pues Me puedes decir Cómo hago Para hablar en privado Fácil Tienes el teléfono Del whatsapp Más 51999645839 Más 51968354021 Ya Más 5 Esas son para consultas privadas Acá Las consultas privadas No es coral No es una respuesta Es una consulta De una hora Que mayormente Hago 80 minutos O 75 minutos Me paso siempre la hora Pero es una hora Que usualmente Me pongo En la consulta De tarot Videncia Y péndulo Si es el informe Completo de mesada Es otro costo Es pura videncia Visualizar Invocar Entra todo Lo que tiene que ver Con la Con la parte espiritual La parte medio La parte espiritista Es esa parte Y cómo Procesitas la consulta Al más 51999645839 E ingresas En mi perfil Sale llamar Y de ahí llamas Ahorita no llames Porque yo estoy En el Transmisión Y no voy a poder Me vas a interrumpir Y no voy a poder contestar Ese es después Entras ahí Y ahí entra la llamada O si no escribes En el privado Del TikTok Y ahí sale Automáticamente Mi teléfono Mis dos teléfonos ¿Ya? Y ahí sí las puedo Conectar A todos ustedes Me puedes decir Cómo hago para hablar Ya lo estoy diciendo Me escribes En privado Y ahí Yo te Ahí sale Mi teléfono Y me puedes llamar A mi WhatsApp O Telegram Ahí salen Mis dos números Telefónicos Directos O me encuentras En el Facebook Como Miriam Yarleque O en el Facebook O en el Instagram Miriam Yarleque O Miriam Yarleque Que estoy igual También en el TikTok O Miriam Margo Yarleque Hurtado En el Facebook Sale con Miriam Yarleque Miriam Margo Yarleque Hurtado Que es mi nombre real Página oficial De TikTok Miriam Yarleque 5 Esta es mi página oficial Esta es mi única página oficial Tengo un TikTok Que yo quería hacerlo Para lo que es Imagen Enseñar a pintar Arreglarse Pero la falta de tiempo No he podido hacer Quedará en proyecto Para más adelante Claro Es lo que tengo que hacer Este más está Para horóscopos Proyecciones Y cómo sobrellevar Las cosas Chicos Este Ya los dije Y lo comenté Anteriormente Todo esto Que tiene que ver Con Las lunas Que hubo Desde el día 7 de noviembre 25 de octubre 7 de noviembre 11 Y la fecha El 11 También Se abrió el portal Lo último Que ha habido La La El eclipse Y la luna De sangre Ha hecho cambios Que van a durar 6 meses Otra van a durar 3 meses Y otra Que dice Que posiblemente Va a durar 3 meses Pero depende Nuestra evolución Puede ayudar Hasta 8 meses Tendencia a peleas A discutir A problemas Fuera de lo que está pasando Vamos a tener que luchar Con la rivalidad A competencia Porque tenemos un año 6 Que repite los dos A cada rato Que quiere decir Que tenemos que luchar Con la rivalidad Y la competencia Y la competencia Ya sea en el amor En el dinero En el trabajo Algunos van a estar Felices en el amor Porque se repiten 3 veces 2 Es decir En sus fechas De nacimiento Y año No tienen 2 Chévere Bacán Porque van a salir Adelante Pero los que tienen En su día Su mes Su hora Su año En 2 Ya fueron O sea que Van a tener que limpiarse Con el huevo El limón Y el ají Porque es una Constante Es constante La parte de lo que es La economía Saludos desde Perú Users Saludos desde Lima Perú también ¿Qué parte de Perú Él estuvo Users? Compartan chicos Compartan Ese lado de ahí Ay no Este Me puedes decir Cómo me hablan Ay Entró la talk Del esto Ya Entonces Vamos a empezar Este Y se hacen Sus limpias Hay tendencia A pérdida A robo A problemas A conflictos Muchísimas De nada Mi corazón Son bellos Entonces tienes que Hacer sus baños Con vinagre Ya lo saben Sus baños Hagan sus latigazos De sus ramitos De ruda De marco Pa, 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 pa Con agua bendita Y limpiense Para que se liberen Tanto ustedes Su casa Sus hogares Su familia Limpiense Yo sé por qué los digo Para que no les afecte Porque hay una tendencia Mira En vez de que la gente Se una Para que todo Les vaya bien Lo único que está creando Son problemas Dificultades Y trabas Y van a tener Que luchar Con las trabas La envidia Es muy fuerte Las maldiciones Y a veces Por eso yo Pidiendo acá En las oraciones Que tenemos En el grupo De rituales Para lo que es oración Para pedir tranquilidad Para pedir tranquilidad Paz Y armonía Y poder Llevar nuestra vida Más tranquila Más calmada Porque cuando tú Tienes paz Todo fluye No te bloqueas O no lo sabes Cuando estás en tranquilidad En armonía No te bloqueas Y las cosas Y las cosas Vienen solas Se te abren los caminos Solito Solito Entonces estamos En ese grupo De paz Tranquilidad Protección Para que las cosas Fluyan Para que todo Fluya Entonces en ese lado De ahí Ahí vamos a ser ¿No? Entonces estamos En estos días Estamos haciendo Estos rituales De protección Liberarnos De todas las energías Negativas ¿Quién está acá? En el telegram Allá Contigo Ya Y así Sucesivamente Van a ir pasando Entonces Comenzamos Ya con La hora Del ritual Ya Ya los que quieren rezar Oran con nosotros Para que vayan pidiendo Por sus vidas Por su pareja Por sus personas Por aquellos que habían perdido Y todavía la gente Hasta que muere La gente hasta que muere Y vamos a pedir Por todos esos Esas almas Descansen en paz Porque quien no ha perdido Hasta yo también He perdido familiares Nadie Todos hemos perdido Y seguimos perdiendo Y no vamos a Y tenemos que orar Porque esas almas Descansen en paz Y entren al cielo Acá es el cielo Y el infierno Pero lamentablemente Tenemos que La vida Tiene que continuar Y sacar Que Dios nos dé La fortaleza Para salir adelante A todos Nadie está preparado Para la muerte Nadie está preparado Inclusive hasta Para las enfermedades Hay que saberla Sobrellevar Y hacer caso Lamentablemente Es un poco Bastante complicado Cada organismo Es diferente No es igual Se maneja De diferentes formas Entonces Hay que Sobrellevar Entonces Activo el código 12.000 Ya Ay me siento Como que me falta algo Pero ya bueno Ya Entonces este Activo el código 12.000 Ya Para Que toda Influencia Maligna Toda Influencia Demonio Todo Enemigo Rival Competencia Y que nos ponga Trabas Tendencia A corte A robo A esto Y toda Ya sea de pensamiento Palabra Obra O misión Quede en nada Y nos libere De todas sus Influencias Malignas Y sus energías Sus entidades Todo Nos libere Nos aleje Y se alejen De nosotros Por siempre Y para siempre Invoco Y decreto Y solicito Pido Pido Y llamo Invoco A todos los seres Celestiales A los seres de luz Para que nos rodee A nosotros A cada persona Que está acá A mi grupo De ritual De oraciones Y a todas las personas Que de algún momento Estamos buscando La paz La tranquilidad La armonía Para encontrar Esa paz Esa armonía Que todos Queremos Ahí A todos los Siete arcángeles A los siete rayos Para que nos Nos proteja A todos A cada integrante Nuestra casa Nuestra familia Nosotros Nuestros bienes Personales Nuestra vida Hay que agradecer A Dios Por lo bueno Y lo malo Que nos acontece Invoco Invoco A las sentidades A las ánimas Benditas Y las ánimas Del purgatorio Para que nos proteja Y nos libere De todas las malas Influencias Para que Las invoco También Porque yo tengo Mucha fe En ellas En el nombre De Dios Todopoderoso Pido Las mías Las de ustedes Y las del mundo Entero Para que En el nombre De ellas Nos libere Y nos bote Y repele Toda Influencia Entidad Maligna Se vaya Se aleje Las espante De este momento En este instante Llamo A los A los seres De luz Ya A los serafines A los ángeles Seres de luz Para que nos abre El amor de Dios E inflame Nuestro corazón De cariño De cariño Unos Hacia otros De amor Unos a todos Santos prójimos A nuestra pareja A nuestro cónyuge A nuestra casa A nuestra familia A nuestros hermanos A nuestros hijos ¿No? Y a la vez a María Que solo Dios Nos entreguemos Alabemos Y sirvamos A los querubines Sin boco también Que nos ayuda Contra la tentación De la fe Y la pureza En los escrípulos A los tronos Que aclaren Y iluminen A cada persona A los gobernadores Pero también Que nos ilumine A cada uno De nosotros A nuestra pareja A nuestras familias A nuestras casas Que la llene De luz Que ilumine Nuestra mente Que ilumine Nuestros ojos Que ilumine Lo que decretamos Lo que decimos En la boca Que ilumine Nuestras manos Que son muy creativas Y hacen muchas cosas Y esas son las que perciben Que ilumine En los siete chakras De cada uno De nosotros Nuestros pies Porque con eso Nosotros abrimos Nuestros caminos Y que ilumine Y que ilumine Cada uno De nosotros Y nos llene De bendiciones Para que ningún mal Pueda con nosotros En el nombre De Dios Todo produce A las dominaciones Y a todos los herejes Increíble Los católicos Que farbosos Que aquellos Que estamos pidiendo Para que se conviertan También que se empeñen A difundir El reino de Dios A las virtudes Que mejoren Nuestra vida espiritual Dándonos coraje Fuerza Para cumplir Las buenas resoluciones A las potestades Que remuevan Los obstáculos Que puedan impedir La ejecución De los designios De Dios Deshaciendo Las trampas Y celadas Del enemigo También que inspira A los sacerdotes Y a todos Y también Porque tú sabes Que cada vez Vemos corazones Tenemos enemigos Visibles Invisibles Y declarados Solamente Dios Sabe cuántos son Porque a veces Son unos que son Declarados Pero siempre Hay Y ahora Con más razón Hay que cuidarnos más Están infiltrados En todas partes Los principados Al arcángel Miguel Que combata Por nosotros Al enemigo Y lo precipite En el infierno Deshaciendo Toda la mentira E ilusión De las cuales Se sirve Que aumente Nosotros El amor A Santa María A Santa Misa Y a la Sagrada Y que aumente Y que aumente El amor De uno A otro De ti Con tu pareja De tu pareja Contigo De tu familia De tus hijos Hacia ti Y de ustedes Hacia sus hijos Que todo Se llene De amor Que se llene De pureza Que los corazones De cada uno De los integrantes Se llene De amor Que nos ilumine Y nos llene De amor Nuestra casa Que toda persona Con mal Con mal pensamiento Con malos deseos No llegue a nosotros Esos deseos Se los bendigo Y se los multiplico Por todos los deseos Que desea Y por todas las veces Que lo desea Tanto a mí O a alguno De mis integrantes Que no ha hecho nada Es víctima De cualquier acoso O persecución O algo Se le regrese Instantáneamente A ellos Y se le multiplique Por todas las veces Que lo ha deseado A ellos Y a nosotros Nos limpia Y nos purifica Y nos llene De bendiciones Nos llene de luz Y muchas bendiciones A cada uno De nosotros Al alcance Gabriel Que aumente De nosotros El amor A María Y que la presente En nuestras peticiones El alcance Gabriel Es el Es el Es el Que el mensajero De Dios Y que cada mensaje O noticia Que llegue Sean positivas Llenas de amor Para nosotros Para cada uno De los integrantes De nuestra casa De nuestra familia Lo que estamos esperando Que se muevan Esos papeles Esas noticias Todo se va a dar Como uno quiere Que la persona Que tú quieres Que se dé Se dé como tú Se manifieste Y lo diga Porque a veces Pasan cada cosa O aquellos que pelearon Que se reconcine Y te diga ya Perdóname Discúlpame Que no entre el orgullo Porque el orgullo No llena Los corazones De cada uno De nosotros Sino El amor Traten de perdonarse Unos a otros Por favor Al arcángel A Ravel Lo autorizo Y le pido permiso Y le autorizo Y le doy permiso Para que lleve Todas nuestras cargas Todas las dificultades Que han ido presentando Uno tras otro Ya sea nosotros Nuestras familias Nuestro cónyuge Nuestra pareja Nuestros hijos Nuestras casas Para que de alguna manera Nos defienda De toda potencia Del mal Y de las enfermedades Que nos acompañen En los viajes Que sean Nuestro maestro consuelo En las dificultades Y nos fortalece El desánimo Y en la depresión También que ilumine A los padres Confesores Y orientadores Espirituales Al ángel de la guardia Uy Este Va a ser Que es sobrado Este clima está así Calor y frío Disculpe Que nos guarde Gobierno Ilumine Que nos inspire A suscitarnos En buenas ideas Y propuestas Aunque el ángel De la guardia Se da Y entonces Acá te pido A San Miguel Por la intercesión De San Miguel Arcángel Y el coro celestial De los serafines Que Dios Nuestro Señor Prepare En nuestras almas Y así Recibir Dignamente En nuestro corazón El fuego De la caridad Perfecta A cada uno De nosotros Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De la querubines Que Dios Nuestro Señor Nos conceda La gracia De abandonar Los caminos Del pecado Y seguir El camino De la perfección Cristiana Por la intercesión De San Miguel Arcángel Y el coro celestial De los tronos Que Dios Nuestro Señor Derrame En nuestros corazones El verdadero Y sincero Espíritu De humildad Por la intercesión De San Miguel Arcángel Y el coro celestial De dominaciones Que Dios Nuestro Señor Nos conceda La gracia De controlar Nuestros sentidos Y así Dominar Nuestras pasiones Que la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De las potestades Que Dios Nuestro Señor Proteja Nuestras almas Contra las Hechanzas Del demonio Compartan Y este Y escuchen Si te gusta Pueden prender Una vela Para que les vaya Bien Yo sé por qué Se los digo Por la intercesión De San Miguel Arcángel Y el coro celestial De las virtudes Que Dios Nuestro Señor Nos concede De todo mal Y nos deje Caer a la tentación Esto nos va a ayudar De forma espiritual Si tú tienes fe Y así no tengas fe Ay, lo vas a ver Cómo tu vida va a entrar Esa paz Esa tranquilidad Y evolución Pero tenemos que aprender A discernir Cada uno de nosotros Y te dirán Ay, estás vidente Está en medio ¿Por qué tanto ahora? Porque tienes que pedir paz Tranquilidad Armonía Y evolución Porque tienes que evolucionar Día tras día Para que tus días Sean cada día mejores Si te das cuenta Es así Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De los principados Que Dios Nuestro Señor Se digna Llevar a nuestra alma Con el verdadero Espíritu de obediencia Amén Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De los ángeles Que Dios Nuestro Señor Nos conceda La gracia Al de la perseverancia Final En la fe Y en las buenas obras Así nos lleva La gloria del paraíso Por la intercesión De San Miguel Y el coro celestial De los ángeles Que Dios Nuestro Señor Nos conceda La gracia De ser protegido Por ello durante esta vida Y nos guía A la gloria eterna Siguiendo la flecha De la gráfica Que apunta Los números De un honor En cada uno De los siguientes Ángeles Que nos indica San Miguel San Gabriel San Rafael Y el ángel De la guardia La corona Determina En las siguientes Oh glorioso príncipe San Miguel Jefe principal De la milicia celestial Fidelísimo Que tú amas Vencedor principal De los espíritus Rebeldes Fiel En el asio Del rey Y divino Soy nuestro Amirable guía Y conductor Vos que brillas Con excelencia Resplandor Y con virtud Sobre humana Librado Y con virtud Sobre humana Librado De todo mal Con plena confianza Recurrimos a vos Asistimos Con nuestra Afable protección Para que seamos Más y más fieles Al servicio de Dios Y a todos los días De nuestra vida Rogar por nosotros Oh glorioso San Miguel Al príncipe De la iglesia Y de Jesucristo Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas Oh ni potente Eterno Dios Oh adoramos Y bendecimos En nuestra maravilla Bondad Con el misericordio Por su deseo De salvar Las almas De género humano Habéis escogido El glorioso Arcángel San Miguel Como príncipe De nuestra iglesia Humildemente Os suplicamos Padre celestial Que nos liberéis De nuestros enemigos En la muerte No permites Que ningún espíritu Maligno Se nos acerque Para perjudicar Nuestras almas Oh Dios Señor nuestro Guíanos Por medio De este Arcángel Enviable Que nos conduzca A la presencia Y vuestra esencia Voluntad Divina Y majestad Oh lo pedimos Por los méritos De Jesucristo Nuestro Señor Amén Y acá Este Para las entidades Las personas Que han muerto Y este Vamos a orarle Esta es una metamorfosis ¿Ya? Yo inicio Mi vuelo Hacia el cielo De la misma manera Que un gran halcón De oro Que sale De su huevo Planeo Con el cielo Igual que su gran Halcón Piensan Con el nombre Y apellido De cada familiar Y cada integrante Que está Descansando en paz O está Ya Mentalmente Y empezamos Yo inicio Mi vuelo Hacia el cielo De la misma manera De un gran halcón De oro Que sale De su huevo Planeo Con el cielo Igual A un gran halcón Cuya espada Mide cuatro codos Y cuyas alas Brilla Como esmeralda Del sur Vuelo Desde el ataúd Colocado Por la barca De sequer Y llevo Mi corazón Hacia las montañas Del este Después Bajo Planeando Hacia la barca De magí Las jerarquías divinas Presentaron Delante de mí Se inclinan Profundamente Y me saludan Con gritos De alegría Entonces Como un gran Halcón De oro Con cabeza De fernis Inicio Mi vuelo Hacia el cielo Ante mí En verdad Ra Está presente Todos los días Y escucha mis palabras Vosotros Antiguos dioses O progenitos De nur Observa Cómo ocupo Mi lugar Entre vosotros Firme Y estable Soy Los campos De los bienalturados Se extienden Ante mi vista Hasta perderse Ellos se nutrirán Espíritus Sacrificados En medio De la abundancia De estos campos Vivos Y según La plaza De mi corazón El dios Nepra Me ha devuelto El uso De mi labrinje Y guardo Poderoso El dominio De todas Las fuerzas De mi cabeza Ya Acá está Y Sigo Con el Para limpiarnos De toda Traba Y obstáculo O dificultad Que se esté presentando En cada uno De los integrantes Que dice acá Franco Después Mi querido amigo Salmo 59 Para vencer Toda la traba Todo obstáculo Mentalmente Visualicen Piensen En cada Yo voy pensando Te juro Quiero Quiero Y así Líbrame de mis enemigos Oh Dios mío Ponga a salvo de los que se levantan contra mí Y contra todos aquellos que están en mi ritual ¿No? Líbrame de los que se comenta en iniquidad Y sálvame de los hombres cueles y sangrientos Porque aquí están acechando mi vida Se han juntado contra mí poderosas No por falta mía Ni pecado mío, oh Dios Sin delitos míos corren y se aperciben Despiertan para venir a mi encuentro Y mira, oh tu Dios Dios de los ejércitos, Dios de Israel Despierta para castigar a todas las naciones No tengas misericordia de todos Los que se rebelan con iniquidad Volverán a la tarde, ladrarán como perros Y marrarán su ciudad Y aquí profirirán con sus bocas Las hadas hay en sus labios Porque dicen ¿Quién es? ¿Quién oye? Más tú Dios Te abrirás de ellos Te burlarás de todas tus naciones A causa del poder del enemigo Esperaré en ti Porque Dios es mi defensa El Dios de mi misericordia Irá delante de mí Dios hará que vea a mis enemigos Mi deseo No los maten Porque mi pueblo no olvide Dispérsalos como con tu poder Y abátelos, oh Dios Escudo nuestro por el pecado de su boca Por las palabras de sus labios Sean ellos presos en su soberbia Y por su maldición mentiras que profieren Acábalos con furor Acábalos para que no sean Y se pasen contra Dios Dios gobierna en Jacó Hasta los fines de la tierra Vuelvan pues a la tarde Y ladren como perros Y no rodeen la ciudad Anden ellos errantes Para allá que comer Y si no se sacian Pasen la noche quejándose Sí, pues hay mucha gente que está Que están como errantes Emigrando de un lugar a otro ¿No? Así están ¿No? Pero yo cantaré de tu poder Y la alabaré De mañana Tu misericordia Porque ha sido mi amparo Y refugio De cada uno de nosotros Que está en este ritual Y aquella persona que participa En esta oración No puedo contestar al WhatsApp Porque estoy ocupada Misericordia Porque ha sido mi amparo Y refugio En el día de mis angustias Fortaleza mía A ti cantaré Porque eres el dios De mi refugio El dios De mi misericordia ¿No? El salmo 140 Es un salmo Muy fuerte ¿Ya? Es el que protege Tu casa Tu familia Y el que ayuda Mucho Ayer Ayer leímos el 91 Pero ya vamos a leer El 140 ¿Ya? Que es muy bueno Líbrame oh Dios Del nombre De los hombres malos Guárdame de hombres violentos Cuales maquinan Males en el corazón Cada día Arden Con tiendas Agusando sus lenguas Como la serpiente Veneno de spig Haz debajo de sus labios Celá Guárdame oh Dios De las manos del limpio Líbrame de los hombres Incuriosos Que han pensado Trastornar mis pasos Me has escondido Lazos y ruedas De soberbios Han tenido Red junto a mi hacendas Me han puesto lazos Me han dicho Adiós Dios Mío eres tú Escucha oh Dios La voz de mis ruegos Dios Señor Potente salvador mío Tú pusiste Escubierto mi cabeza En el día de la batalla No concedas Oh No concedas Oh Dios Alimpio sus deseos No saques adelante Sus pensamientos Para que no se Ensobervese En cuanto a lo que Por Por todas las partes Me rodea La maldad De sus propios labios Cubrirá mi cabeza Caerán sobre ellos Brazas Serán echados En el fuego En el abismo Profundo De donde no salgan El hombre Delenguado No será firme En la tierra El mal Cazará al hombre Injusto Para derribarle Yo sé que Dios Tomará Tu cargo A causa De al afligido Y el derecho De los necesitados Ciertamente Los justos Alabarán Tu nombre Los restos Morarán En tu presencia En el nombre Dios Todopoderoso Amén Entonces la oración De sellamiento Vamos a sellar Toda mala Influencia Y van pensando Con nombre Oración De protección Y cubrimiento Y van pensando Ya Me pongo Bajo tu protección Señor Jesús Y me cubro Con tu preciosa sangre Y pido a los ángeles Y antecesión De la Santísima Virgen María Para que esta oración Alcance La gracia Delante de Dios Cubre a toda Mi familia Mi coño Mi pareja Mi novio Y a todos A mi familia A mis hijos Mis hermanos Para que sean Protegidos De cualquier vínculo A mi casa A mis bienes Desrelacionados Con problemas Que le impidan Prosperar Rompo Con la sangre El presencia De toda cualquier Atadura O maldición Que impida El fluir De las bendiciones Sobre Y ahí va mencionando A cada persona Ok Reclamo la promesa Para toda mi familia Mis hijos Mis hermanos Y creo en estas palabras En su gran amor Dios nos ha liberado Por la sangre Que su hijo Derramó Por tu sangre preciosa Paralice cualquier Plan o artimaña De Satanás Aplico la sangre Preciosa de Cristo Sobre mi familia Mi vida Ya que tu sangre Derramada Venció Toda fuerza Del mal Para traer La victoria Sobre la enfermedad Sobre toda Ruina Pecado Fracaso Y el miedo Como dice La palabra Que más podemos decir Que si Dios Está a nuestro favor Nadie podrá estar En contra De nosotros Si Dios No nos negó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó A la muerte Por todos nosotros Señor Tu dices Que en tu palabra En que con tu sangre Nos has redimido Y derramado Y has redramado Tu sangre Compraste para Para Dios Gente de toda Raza Lengua Pueblo Y naciones Llega ahora A mi miseria Y derrama Tu sangre Sobre mí Aplico tu sangre Sobre mis ilusiones Preséntale a Dios Tus planes Y proyectos Unge con tu sangre Todas estas buenas Intenciones Aplica tu sangre Preciosa Sobre mis sentimientos Destruye este dolor Que hay en mi interior Derrama tu sangre Preciosa Sobre estas heridas Cansadas Por el rechazo Y el abandono De la murmuración Y la persecución Y la calumnia Causada por la envidia Los odios Y el resentimiento Que tu sangre Preciosa Me libere Nos libere De esta amargura Trayendo la paz A nuestros corazones A mi corazón Al corazón de tu pareja De tu novio De tu casa De tu familia De tu hermano De tus hijos Y de todos Estos seres Que están a tu lado Que Y trayendo la paz A sus corazones De cada uno De nosotros Y a mi corazón Y por medio De Cristo Quiso poner En paz Consigo Al universo Entero Tanto que lo que está En la tierra Como en la que está En el cielo Haciendo la paz Mediante la sangre De Cristo Derramó En la cruz Quiero ponerme En paz Contigo Con mis hermanos Y con todos Los que me rodean Bendito Dios Me acojo A tu promesa De protección Y aplico La sangre Del verdadero Cordero Sobre mi casa Puedo escapar Del devorador Porque sé Que tu sangre Destruye Toda ruina Miseria Con comprensión Deudas Enfermedad Angustia Miedo O cualquier fuerza Conocida Desconocida Que haya Entrado A mi casa Por cualquier medio A través De cosas O circunstancias Gracias Jesucristo Por tu sangre Derramada Por amor A mi Oración De sellamiento Esta es la sangre Que sella El pacto De Dios Ha ordenado Para ustedes Señor Me apropio De tu palabra Que dice Porque esta es mi sangre Por la que Se selló El pacto El cual Se derramó A favor De muchos Hoy quiero Que selles Mi vida Personal Con todas Mis pertenencias Yo Y mi hija Con nombre Y apellido Cada uno Sello Mi salvación Por la preciosa Sangre De Jesús Yo Sello Mis sentimientos Con la preciosa Sangre De Jesús Para que Todos mis Afectos Sean cubiertos Yo Sello Mis inquietudes Con toda la preciosa Sangre De Jesús Para estar Segura De alcanzar Las respuestas A mis necesidades Yo Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Yo Sello Sello Mi voluntad Para que esté Presta Siempre Hacer El bien Que yo Quiero Y no Hacer El mal Que no Quiero Yo Sello Sello Mi mente Para que entre Solo Pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que Cambiado Mi manera De pensar Cambie Mi manera De vivir Yo Sello Sello Con la preciosa Sangre De Jesús Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterios Y accidentes Yo Sello Con tu preciosa Sangre De Jesús Mi pasado Para que todas Las heridas Que estén Haciendo Daño Sean sanadas Con tu sangre Bendita Yo Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre Protectora Yo Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda Influencia Del mal Yo Sello Con la preciosa Sangre De Jesús Mis hijos Mi familia Y todos Aquellos Para que sean Protegidos Yo Sello Sello Mi economía Enséñame A dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Yo Sello Mis oídos Para que solo Escuche La voz De Dios Y así Hacer Tu voluntad Yo Sello Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás En oración Sigue sellando Todos los que Consideres Proteger Amén Y así Voy rompiendo Todo Atadura Y maldiciones Comenzamos Ya En el nombre De Jesucristo Y por tu Pero yo Sigo Sello Yo ahora Renuncio Rompo Y me aparto De toda Contaminación Del demonio De toda Herencia negativa De mis padres Abuelos Vivos O muertos Que en el pasado O ahora Estén afectando Mi vida Y la vida De mi familia Que la sangre Poderosa De Jesús Rompa Toda obra Satánica Que haya pasado A través De mis generaciones Que tu sangre Se recupere Rompa Limpia Libre Y proteja Cualquier territorio Que haya Oído Entregado Todo corte Ruptura Obstáculos Conflictos Rivalidad Competencia Todo trabajo Hecho en cementerio Con seres vivientes Con animales Rectiles Todo tipo De animal Con todo tipo De ser viviente Con telas Con prendas Con papel Con el fuego Con el aire Los cuatro elementos Y Toda Este Y rompo Con tu sangre Preciosa Cualquier camino De separación En mi familia Bendito Jesús Perdón Y libera A mi familia De cualquier vínculo Que esté Enraizado En él Rompo Toda rivalidad Y toda competencia En el nombre De Dios Odio Resentimiento Venganza Amargura Toda falta De perdón Me apongo Por todos Los medios De herir A otros Que mis descendientes Sean bendecidos Te alabo Y te bendigo Por la obra Que tú estás Haciendo En mi vida Y en la de mi familia Amén Ya ¿Quién está acá? Pero yo no puedo hablar Todavía Entonces Ya Y Por el corazón Sagrado de Cristo Ya Oh corazón Amorísimo De mi amable Jesús celestial Dulzura De los ángeles Y de los hombres Oh dulzísimo corazón De mi dulce amante Y de mi dulce amado Abrazado Con todo En el amor mío Oh corazón Tan generoso Que derramaste Por mí Al golpe De una lanza La sangre Más privilegiada Y recogida En vuestros senos Comunicarme Así quiera Una centella Del inmenso fuego Que se ardéis La cual Haga aprender En mi corazón Vuestra amorosa Llama En la terrible lucha Y agonía De mi muerte Jesús mío Derramado Vuestra misericordia Sobre mi alma Y a salir Del cuerpo Recibí en vuestro corazón Para que abrazado En amor Nos cante Alabanzas eternas En el cielo Amén Y así Voy a regresar El salmo 15 Ya Ya Por favor Compártan Me gusta Ya Porque esta voy a comenzar A gozar A rezar Este lado Este lado De acá Este es para Salmo 15 Porque siempre nos ayuda Ya En las entidades En el salmo 15 Lo estoy buscando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Llega mi palpita Ya Guárdame Señor Que a ti me confío Yo digo al Señor Mi Señor Eres tú Y no hay dicha Para mí fuera de ti Los santos Que están en la tierra Son de mí Muy honrados En ellos Tengo todas mis delicias Multiplican mis dolores Los que van Tras dioses ajenos No liberaré Yo Sus sangrientas Diversiones No me mancharé Mis labios Con sus nombres El Señor Es parte De mi edad Y mi cáliz Y el quien se sostiene En mi edad Las cuerdas Cayeron para mí En lo que En mi selecto Y ese es el lente A mis ojos En mi edad Bendigo al Señor Que es quien Me adoctrina Aún de noche Me incita A ello Mis extrañas Siempre Tengo que ante mí Al Señor Si Él está a mi diestra Nunca rebalaré Por eso se alegra Mi corazón Y se goza Mi alma Aún mi carne Se sienta segura Que no dejarás tú Mi alma Con el sepulcro No dejarás Que tu santo Experimente La corrupción ¿No? Tú me enseñarás El camino De la vida La hartura De tus bienes Junto a ti Las eternas delicias Junto a las diestras Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Entonces Hay este Esta parte de acá Al signión de la justicia ¿Verdad? Porque hace días Que no leemos Al signión de la justicia Oración al Señor De la justicia En las necesidades Más urgentes Yo creo en ti Señor Porque eres tú La verdad misma Te amo Porque eres Todo bondad Y que me Pesas haberte ofendido Porque eres bueno Señor Jesús Que dijiste Pidan y recibirán Llamen Y se les abrirá Abrirá Busquen y hallarán Yo espero Yo amo Yo busco tu justicia Señor Jesús Que dijiste En verdad En verdad Te digo Que todo lo que pidieras A mi Padre En mi nombre Le será concedido En el nombre del Padre Es al Padre Y es en el nombre De que yo pido Esta gracia Señor Jesús Que dijiste Al cielo Y la tierra Pasará Pero mis palabras No pasarán Yo espero esta gracia Cumple Señor De la justicia Tu palabra Señor Lo que Los cristianos Seamos constructores De la justicia Social En el Perú El Señor De la justicia Es como si fuera Cristo Ok Entonces ahora si Ah esta es oración También voy a leer Y acá Oración al Santo Cristo Para las enfermedades Impurables Miradme Oh mi amado Buen Jesús Postrado en vuestra Santísima presencia Os ruego Con el mayor fervor Imprimarse en mi corazón Vivos Resentimientos De fe Esperanza Caridad Y verdadero dolor De mis pecados Y firme propósito De darme Que yo con todo el amor Y con toda la compasión De mi alma Voy considerando Y contemplando Vuestras cinco llagas Teniendo presente Aquello Que dijo en vos Un buen día Jesús El Santo Profeta David Has labrado Mis manos Y mis pies Y si puedes Contar todos Mis huesos Y puedes Ahí en el nombre Del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ahora si voy a decir Las cosas Otras Las almas Espérate Oración por las almas Del purgatorio Porque ahí Yo creo mucho Rogamos Señor Señor mío Jesucristo Que por la efusión De su preciosa sangre En la cruz Y por tu cruelísima pena Que padeces Dina y libertad A las almas Del purgatorio Y conducirlas Al gozo De ese epiterno Descanso De tu incomparable Gloria Donde te alabarán Para siempre Sin cesar Amén Ahora si A cada persona Le voy a decir Lo que le corresponde Con hechos En lo que tiene que ver Con el amor En el amor Compromiso Amor Compromiso Con hechos Que tan fuerte Su amor Y compromiso De R Con M Ok Con el alma Corazón y vida Ojo Cinco cartas Voy a sacar Ya están al revés Ahí está Si Ah se confundí Está por acá Ya Acá Cinco cartas Ya Con el alma Corazón y vida Ahí Ya Hechos Ya Ya Entonces acá Me está diciendo Que él quiere Aquí Él desea hacer detalles Ya Él quiere hacer detalles Acá Detalles Va a aclarar Va a hablar Va a decir cosas Va a aclarar Cosas que tenía Que haberlo dicho Y de repente Lo dijo antes Hace mucho tiempo Y lo va a volver a decir Ya Pero no lo ha podido decir Como tenía que haberlo dicho Hace mucho tiempo ¿Me estás entendiendo? M Él hace tiempo que tenía que decirlo Y no lo ha dicho Y no lo ha dicho Y no lo ha hecho No porque no quiera Sino porque ha habido circunstancias Porque él tiene Él se ha proyectado hacer detalles Él se ha proyectado Ya hace tiempo No de ahora Porque este Porque este es de hace tiempos Ya De hace tiempos Y no lo ha podido hacer No porque no quiera Sino que acá Cosas de cambio De muerte Esas cosas que están ahí No lo ha podido hacer Sin embargo Dice Acabando Porque eso ha acabado Con su paz Con su armonía Con su esto Porque ha habido cosas fuertes Ya Que le ha quitado la paz La tranquilidad La armonía Cuando la armonía Llega a él Y la de su entorno Que todavía no se ha dado Va a aclarar Y lo va a decir No de una forma así Tan romántica Pero lo va a decir No también Este No le No lo va a decir Tampoco al total Sino el 50% Porque está como resignado Como que va a ser una tregua Porque tiene que decirlo Tiene que decirlo Porque se va a controlar Porque lo tiene que decir No porque lo tenga Siempre una obligación Sino que las circunstancias La circunstancia No ha hecho que demuestre Lo que tenía que demostrar Por lo que estoy viendo Y la ilusión El deseo tan grande Que también siente Y la ilusión No se ha podido hacer Pero se corta Toda esa En un 70 Un 80% Que tenía que haber Dice un 100% No lo ha podido decir Porque no tiene Paz ni armonía Por los cambios Que han pasado Un 70 un 80% Y por las cosas Que se han dado Y por ser de justicia Se ha cortado Toda esa puerta Toda esa Y va a haber Una tregua Que no podía haber dicho Porque son cosas Que tenían que haberla pasado Pero me dice Que si lo va a hacer Temporada de sol Y ahí Por favor Tenle paciencia Porque si lo va a hacer Y no solamente Lo va a decir Lo va a hacer Con hechos Sino que las circunstancias Han hecho Que pierda la paz Y en respuesta A eso M El amor El compromiso Con hechos En respuesta A eso M M va a querer Aclarar La situación ¿Por qué no? Yo siento que lo comprende En cierta forma M Lo comprende Va a aclarar Tiene la decisión De aclarar Muy entusiasta Sí Le va a dar La oportunidad El tiempo Para que Todo emprendedor A que retribuya Y cumpla La protección En lo que es Trabajo De C De C E D R O A R ¿Ya? 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 Entonces Acá veo Inesperada La travesilla Como la Así Esto Veo Victoria Triunfo Cosas que tienen que Agongar el pasado Y maneja la situación La parte Lo que tiene que ser C Lo protege Como que le conviene Como hace mucho tiempo Tenía que haberlo hecho Pero está inestable No está al 100% ¿Ok? Y en respuesta A esa protección Apoyo En el trabajo R Le responde Como en la vida No Para él Es un desafío Él es muy claro Y frío Y dice Y domina La situación Y práctico Y práctico Para proteger Lo que es suyo Por lo que le corresponde La protección Con hechos Amor y compromiso De T A R Amor y compromiso Con el alma, corazón y vida Azul Esto está bueno Este me parece muy bueno Acá me vale En virtud Felicidad Estás pejando Por la mejor etapa Se desarrolla Mucho mejor Es espléndido Quieres formar familia Amor 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 Compromiso Apoyo Desarrollo Protección Todos lados No te puedes quejar R Ya Este Con T Y R En respuesta a eso ¿Qué va a ser? Porque a veces Ella es mía rara Oiga Ella no está pasando Por su mejor etapa Porque él está ya 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 como quien dice Cha Y ella está como nerviosa No descansa bien Está mía Decaída Decaída Uy sí Para ti como que la cosa Todavía no se ha resuelto Como tú quisieras Sin embargo Estás en buenas relaciones Pero Hay cosas que no les perdonan Ya Y M Con R Amor y compromiso Bienes Propiedades Los que tienen que ver Propiedades Bienes Dinero Protege AR Ya Ay Le está haciendo reproches Y reclamos A la emperatriz Ya Uy Sobre otras personas Ya Este Va Con reproches Y reclamos A la Te va a apoyar Te va a proteger Tú eres muy intuitiva Se das cuenta Y acá sale muy activa Ya Si vas a conseguir Lo que tú quieres Mediante una mujer sabia Y planes Y proyectos Que se van a realizar Tú en respuesta a eso Una carta más Saco Ya Y me dice Que si te va a dar Dos cosas Dos propiedades Dos bienes O algo que tienen que ver En respuesta a eso AR Va a actuar Con sabida Inteligencia Muy protectora Pero nada que ver Con relación a Florecer Estar con esta persona Pero si vas a conseguir Tus logros Como una obligación Una responsabilidad Que tiene que darla Ahora La protección De De C Con M Ya En lo que es Trabajo Apoyo Protección Apoyo Prosperidad Abundancia Su mejoría Para M De C Hacia M Te veo que van a llegar A un acuerdo Una mano amiga Que te va a proteger Siempre Ya Ha comenzado A abrirse En lo que tiene que ver Con el trabajo Aunque no hay una buena Comunicación Ha habido Muchos obstáculos En el trabajo Ya Y eso me habla Que él Autoconfianza Está confiando En ti A pesar de que hay Cosas De ti En el pasado Y hace mucho tiempo Sin embargo Dice que Él Este Ha ido Un cambio Rápido Ya Un cambio Rápido Como protector Hacia ti Ahora Este Y Ten cuidado Porque él tiene Muchos problemas Pero sin embargo Problemas de otras personas De otra índole Y como que está cansado ¿No? Pero te protege Sí Acá habla de que te protege Va a hablar contigo Pero está como Decepcionado Alejado Está triste Por otros motivos ¿Ya? Triste Pero contigo Mira Él está triste Por otras personas Sin embargo Contigo está bien Son problemas De otras cosas De índole De amor De corazón Sin embargo Contigo está bien Te va a proteger Te va a hacer que tú mejoras Tiene dos opciones para ti Así que no las pierdas Aprovechar En base a esto Tú vas a salir adelante Claro Tú sales el amor La confianza La protección A pesar de que estás triste Te veo Protección ¿Ya? Eres muy sabio Y acá te veo Mucha creatividad En lo que tiene que ver Con las redes sociales Negocio Y proteges ese lado De ahí ¿Entiendes? Con triunfo ¿Ya? Pero te veo Un poco cansado A la expectativa ¿Sí? Pero tienes que organizar Tu tiempo La propiedad Abundancia Para L ¿Ya? Te veo que brillas Como luz propia Personas que salen a ti Te viene la paz Acá te veo La intención Este Y las cosas Que se te van a dar A nivel económico Viene tranquilidad Para ti Lo que es Propiedad Abundancia L Y lo que es La propiedad Abundancia Para M ¿Ya? Te veo Triunfo Coronas con triunfo ¿Sí? Triunfo Pero mira Observa Y calla O sea Siempre hay que ser Humilde Y sabio Con tus triunfos ¿Ok? Lo que tiene que ver Cambios emocionales En ese lado de ahí Y te veo Mucha tranquilidad Económica Realizaciones Que se están Te te dan dando Con muchos detalles Con muchos En lo que es tu trabajo Maneja los cuatro elementos Que eso es lo que fluye Y florece Con buenas noticias Y ascenso ¿Ya? Entonces Aquí quedamos En este lado de acá Este Para toda mi gente Linda ¿Ya? Acá entró Quien Robert Sánchez Acá se ha unido Y así Entonces acá Este grupo Ya está Dándole sus Estos Mañana Estoy entrando Como a eso De las cinco De la tarde O cinco Cinco De la tarde Que Dios Me los bendiga Dios mediante No se olviden Que el horóscopo Del quince Al treinta Ya está Ya está Acá En tiktok En el facebook Se ha subido Se ha hablado De cada signo ¿No? También se ha hablado Por numerología Cómo va a ser Tu día Y ya se compartió También en el facebook ¿Ya? Y lo único Que me falta Es el horóscopo Largo Extenso Hasta el treinta Que eso lo voy a hacer En estos días Y no que estoy ocupada Y no Hay que hacer Tiempo Para hacerlo ¿Ya? Nos estamos viendo Mañana Ojalá que mañana No alcance tiempo Para poder hacerlo Aprovechando Y ahí Mis bendiciones Que Dios me los bendiga A todos No se pierdan Su horóscopo Porque está excelente A todos Los que han hecho Sus comentarios Hagan sus comentarios Que son los más buenos Que yo tengo el tiempo Todavía para responderme Que sea un poquito Pero la voy a responder Con mucho cariño Con mucho amor Y porque Dios Siempre las causas Las ha dado Con mucho amor Y mucha evolución De Dios Le dio luz Y cerrimiento Mucha paz Que llene sus corazones De amor Y que evolucione ¿Qué es lo que pido yo Día a día? Evolucionar Y que den mucha paz Y lo pido también Para ustedes Mucha sabiduría Que llene su Ilumine su corazón Y lo llene de amor Es lo más importante Llenarlo de amor De paz De tranquilidad De armonía Todo viene Y mi corazón es bello Los quiero mucho No se olviden Hacer sus baños No se olviden Hacer sus baños Su limpieza Para que se sientan Sueltos Y todo vaya saliendo bien Que Dios me los bendiga Y todo vaya saliendo bien